Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Soy tu amiga Noemi de Mi Bello Jardín. Crear un jardín desde cero, paso a paso, es algo que nos va a dar muchas satisfacciones si seguimos los pasos. Un jardín bien planificado es una fuente inagotable de satisfacciones. ¿Qué estilo te gustaría para tu jardín? Bueno, es el momento de pensar qué aire quieres darle a tu jardín, de identificar el estilo que refleja mejor tu personalidad, se adapte a tus gustos y a tus necesidades. Debes de planificar desde lo inmobiliario que vas a utilizar, el estilo y también planificar todo lo relacionado a la plantación que vas a tener, a los cojines, a los colores, a las flores y a la localización de donde va a quedar tu jardín. Así que te puedes guiar por los consejos, por fotografías, por videos, de que veas el tipo de mobiliario que se adapte a tus necesidades, a tus gustos y donde lo vas a colocar. Pueden ser muebles de madera, muebles modernos o rústicos y también todo lo relacionado a las sombrillas de jardín, a los camastros, a las mesas y cada detalle tiene un balance perfecto. El cual, si sabes escogerlo, va a quedar increíble en este jardín tan bonito. Parte importantísima de la decoración de tu jardín, pues radica muchísimo en el mobiliario que vas a adquirir, que puede ser una sala de jardín, una mesa de centro bonita, muebles de jardín, muebles de jardín, de madera, camastros, el color que te guste, los cojines, las macetas, las plantas que vas a poner, las sombrillas, cada elemento es de suma importancia. Creo que te puede ayudar muchísimo yendo a las tiendas de jardinería, a las tiendas de prestigio donde venden muebles para jardín. Ahí tú eliges el que se acomode a esas necesidades y bueno, vas a elegir el correcto y te vas a dar cuenta si te va a servir para el área que estás designando. Una vez que ya hayas tomado la decisión, te vas a los complementos decorativos como son las cortinas, los tapetes, las macetitas, esculturas, jardineras y las flores. Que si quieres que todo el año tengas flores, pues tienes que elegir las flores correctas. Un elemento muy importante son los cojines, que los cojines realzan la decoración de los muebles de jardinería y esto los puedes ir reemplazando según tu gusto. Y enfócate en escoger flores que den todo el año, que sean de fácil cuidado. Y bueno, parte de la decoración radica en el buen gusto, en los detalles, en la calidad de las telas, en que cada tela que tú escojas también, que sea muy combinable. Siempre los colores básicos nos ayudan mucho a poner un color extra que le va a dar el tono. Los elementos decorativos para tu jardín son muchísimos. Uno importantísimo son las lámparas, que las vas a encontrar de muchísimos modelos, estilos, tamaños, velas, candelabros, luces para jardín, velas y candiles, y muebles y macetas modernos o estilo rústico, viejos. Cada la iluminación juega un papel muy importante porque adornas tu jardín en la noche y puedes pasar momentos muy agradables en familia y con amistades. Y enmarca ese detalle tan original y tan elegante que son las luces. Bueno, para terminar te pido que te quedes hasta el final del video donde hay más sugerencias y que tomes en cuenta las que te gusten más y que tengas un jardín precioso para que pases momentos maravillosos en compañía de la familia, de las amistades o si tienes una casa y la quieres poner más bonita, la quieres rentar, quieres sacarle provecho. Acuérdate de este video en el cual se aprovechan todas las áreas del jardín, se utilizan pérgolas, se utiliza mobiliario, se utilizan lámparas, macetas, caminos de piso, piedras decorativas, iluminación, focos, bueno, infinidad de cada detalle. Y finalmente también uno de los artículos decorativos que siempre es a tu lección es que puedes poner esculturas, fuentes, figuras de cerámica, macetas, lámparas. En cada detalle las flores son únicas y son universales. Así que la flor que tú elijas, si quieres que floree todo el año, por favor pregúntale a tu jardinero. Y si quieres flores artificiales, hoy hay muchísimas réplicas de aspecto natural que te van a ayudar en la decoración tanto del interior de tu jardín como del exterior. Pues un gusto poderte saludar de cualquier parte del mundo. Recuerda que soy tu amiga Noemí de mi bello jardín. Y finalmente te pido que nos compartas, que compartas el video porque de esa manera el canal va creciendo y llega más gente linda como tú. Hasta la próxima, tu amiga Noemí. Gracias. 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 Hola. Me llamo Noemí y me encuentro sumamente feliz que hayas llegado a este canal donde te voy a hacer partícipe de muchas novedades de artículos muy exclusivos relacionados a las plantas a las flores a los jardines espectaculares y a todo tipo de novedades en la actualidad están muy de moda recuerda que mi bello jardín es una empresa mexicana amante de la decoración y que va a cumplir seguir con todo para traerte con todo para traerte todas las novedades que están hoy en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.